amigos de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal el día de hoy traemos acá un moto g20 la cual está bloqueado por cuenta de google gente y tenemos la seguridad de android 11 como podemos ver gente ya no nos funciona el método de los idiomas que siempre hacíamos en motorola bueno hoy descubrió otro método la cual lo voy a compartir con todos ustedes espero que les guste el vídeo no olviden de suscribirse y dejar un buen like primero como primer requisito gente hay que conectarse a wifi para hacer el proceso listo nos vamos a conectar a una red wifi muy cerca que tengamos gente para hacer el proceso en este caso me voy a conectar a mi red wifi listo una vez que se conecten gente a su red wifi van a volver hacia el inicio y también para eso vamos a necesitar lo siguiente que sería una tarjeta sim bloqueada por ping gente como en este caso lo tengo no importa gente si es que ustedes lo pueden colocar ping a cualquier chip que sea nuevo gente para que a este proceso si funciona 100% una vez estando en el inicio vamos a colocarnos entonces acá lo vamos a colocar la tarjeta sim al teléfono bloqueada por ping listo vamos a esperar un momentico gente eso no tarda mucho para que el teléfono se nos empiece a pedir el ping listo ahí lo estaba pidiendo lo vamos a colocar entonces es algo de cuatro nueves listo ahí va a generar una pantalla gente que les va a dejar como si estuviera desbloqueado al equipo pero que pasaba dice que no accediste vamos a dar clic hacia la parte derecha te lanzará un drenaje lo vamos a dar clic ahí en ese drenaje luego te deslizará el menú de arriba de notificaciones vamos a dar acá en la opción de administrar gente listo una vez estando acá pues lo que vamos a hacer ya es algo muy sencillo vamos a bajar hacia la parte última donde dice opciones avanzadas damos clic nuevamente desliza otro menú vamos a ir nuevamente a no interrumpir listo gente ahora sí vamos a ir acá donde dice la opción de aplicaciones abrimos como tú puedes ver no tenemos aplicaciones acá dejamos en el más agregar aplicaciones y ahí te va a cargar una lista de aplicaciones vamos a tomar youtube google o google chrome la que queramos en este caso yo no puedo tomar es que lo tengo google chrome normal lo puedo abrir pero como acá no tengo como ustedes pueden ver lo voy a dar acá en youtube listo ahí lo tengo en youtube voy a dar clic sobre el icono y ahí te va a decir que lo puedes abrir y en habilitar y formar lo vamos a dar en abrir y te llevará automáticamente a youtube gente acá en youtube vamos a ir al icono de la personita damos en configuración acerca de y política de privacidad de google ya estamos entonces seguro en el google chrome señores listo vamos a irnos gracias acá y acá lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a buscar la página de los cracks de gsm neo listo acá lo tenemos gsm neo frp gsm neo frp cargamos y acá en la parte primera lo tenemos la página la abrimos esperamos que cargue un momentico gente y te va a cargar un menú como si fueran unas aplicaciones de tu celular pero lo que va a hacer acá es ir a la parte de arriba donde está el drenaje de configuración o ajustes lo das clic y te va a llevar directamente hacia los ajustes del teléfono listo gente acá vamos a ubicarnos entonces en accesibilidad donde lo tenemos acá lo tenemos accesibilidad vamos más abajo a la parte de abajo buscamos menú de accesibilidad y activamos gente esta opción entiendo listo en la parte de abajo ya te salió una personita de accesibilidad ahora si vamos a volver hacia atrás hacia atrás hacia atrás nuevamente nuevamente vamos a volver hacia atrás gente hacia atrás hacia atrás hacia atrás nuevamente vamos a ubicarnos en las opciones de las aplicaciones listo acá acá vamos a ubicar vamos a pinchar servicios de google play si ustedes no lo tienen lo buscan gente no hay problema lo abrimos en dando clic en el icono y lo damos en inhabilitar y forzar detención gente listo una vez que hemos hecho vamos a ir nuevamente hacia atrás con doble clic y vamos a buscar acá configuración de android que acá lo tenemos como ustedes pueden verlo acá lo tenemos damos clic nuevamente en el icono y lo vamos a dar en forzar detención listo una vez que hemos hecho eso vamos a ir hacia atrás gente hacia atrás hacia atrás hacia atrás y vamos a ir acá a regresar al inicio del teléfono si es que por ahora ve gente se queda en esta pantalla y no se les mueve a ningún lado solamente tienen que reiniciar ustedes el equipo en este caso lo voy a reiniciar yo ahí se nos está reiniciando entonces el equipo espera nada más listo ahí tenemos la tarjeta sim solamente vamos a colocar el pin ahora vamos a colocar el ping gente lo pueden retirar también es que ustedes no desean utilizarlo utilizamos y nos va a quedar en este menú gente ahora vamos a dar en comenzar vamos como si estuviéramos haciendo una configuración desde nuevo vamos a dar clic rápidamente hacia atrás y acá en este caso te va a pedir configurar sin conexión listo lo vamos a dar en configurar lo vamos a dar en continuar y en la parte de abajo vamos a dar clic donde dice asistente de google lo vamos a dar en asistente acá le damos en configuración y acá lo vamos a habilitar gente listo ahora si vamos hacia atrás acá minimizamos de un costado lo damos en siguiente esperamos que nos cargue de servicios de google para aceptar aceptamos acá le damos en omitir omitir esperamos un momento más gente aceptar y continuar siguiente siguiente acá le damos en denegar y listo gente ya estaría todo entonces es un método muy rápido para el moto g20 gente para eliminar la cuenta de google espero su gran sucesión y su gran like por este gran vídeo nos vemos en un próximo vídeo